Somos el Estado que tiene el mayor número de áreas naturales protegidas. El día de hoy se está escribiendo una nueva historia en la protección de esta especie tan emblemática para México, que es la mariposa monarca. Pareciera ser un tema menor, pero no lo es. Creo que nada resalta la grandeza de nuestro Estado, da a conocer lo que representa Tamaulipas para México y para el mundo y sobre todo seguir inculcando esta cultura del cuidado del medio ambiente, de las especies. Quiero agradecer al gobierno del Estado de Tamaulipas, a usted gobernador, por creer en este legado, en esta aportación al futuro de los tamaulipecos, en esta acción por el bien común. Con este decreto fortalecemos la conservación de la ruta migratoria de la mariposa monarca, pero también del mosaico de ecosistemas y especies, que existen en la zona. Todo esto con una premisa de aprovechamiento sostenible de los paisajes productivos y de bienestar social. Gracias. 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 Gracias.